Estoy retando, yo no quiero problemas, pero que vengan aquí a tu casa y a estar fácil, fácil, fácil diciendo cosas y a estar calentando a uno, yo sé que lo quieren sacar a uno de sus cosas y a estarlo calentando a uno, para que uno se enoje y cometa errores, pero mira, aquí está, ¿dónde más? Mira, hasta acá, mira, está entero el huevo. Hasta acá, aventaron, y luego dicen que uno los quiebra, que uno los inventa, mira, lo que les quiero decir a la gente, es de que yo no estoy retando a nadie, a nadie me estoy retando, pero como el camaro, mira, lo seguimos en la madrugada, eran como las doce y media, cuando pasó eso, lo seguimos, te lo juro por Dios, que lo seguimos como seis personas, Íbamos dos carros, los seguimos dos carros, imagínate que los viéramos agarrados, ¿qué hubiera pasado? Yo no me voy a detener, ¿por qué no me voy a detener? Porque vienen a molestarme a mi casa, vienen a aventarme esto y vienen a hacerme esto, si llega a pasar algo o algo, yo tengo pruebas de que vinieron a mi casa, tengo los videos, ahí está la cámara, esa cámara está grabando, esa, mira, ven. A ver, pendejo, déjame te explico. Primero, la calle es libre, cualquier persona puede pasar por la calle si quiere diez mil veces o ir a la esquina y regresar a la esquina y regresar, como hay una ley donde diga que no puedes pasar por una calle, cabrón. Hay una ley que dice que no puedes abrir el correo, que no es tuyo porque es un delito federal, pero pasar por la calle no, güey. Además, cabrón, primera, no te la creo, porque si hubieran salido dos carros y tú ibas tan empoderado que hubieras grabado, cabrón. Pero cuando tú no grabas es porque es puro pinche cuento, pinche vato culero, musicón de mierda. Y luego, tercera, pues si fuiste, uy, no puedes ir solo, güey, tú siempre tienes que traer a alguien que le rompa la madre, porque tú eres un cobarde, pocos huevos, cabrón.